Sacamos una carta, una carta abierta a la sociedad, en particular al radicalismo, pidiendo el apoyo a la candidatura de Massa porque creemos que ante la figura de Millet y la aparición de este personaje autoritario, convocamos a todos los sectores para poder defender la democracia. Así que esperamos que sí, que adhieran a Sergio Massa presidente para el 19 de noviembre. Para lo que es este pedido de adhesión, ¿hacia qué destinatarios políticos y cuál es el límite? El límite es mi ley, el límite es la ultraderecha, la quita de derechos, la desmejora en todos los derechos conquistados. El límite es ese, es ir en contra de la salud pública, en contra de la educación pública, en contra de los jubilados. Nosotros creemos que apelamos en realidad a que los vecinos que votan al partido radical y que han votado a Bullrich, repiensen el voto y entiendan lo peligroso de un gobierno con estas características que creemos que no tiene que volver a pasar en nuestro país. En este espíritu de buscar adhesión, ¿cómo va a ser el trabajo, la labor aquí en la zona, para sumar estos votos? En realidad hablar, contar, pedir disculpas si hay que pedirlas y buscar consenso, buscar el diálogo, pero hablar con los vecinos y contarles cuáles son las propuestas de los otros y las nuestras. Y buscar el apoyo en las urnas, obviamente. Y después, bueno, la tarea militante que hacemos siempre, el boca a boca, el caminar los barrios y pedirles el apoyo. Ya en cuanto al posicionamiento del colectivo Comechingón, dentro de lo que hace al Frente Unión por la Patria, ¿dónde están ustedes ubicados en estos tiempos electorales? Y nosotros, bueno, yo acabo de entrar, todavía no asumí, pero la gente me eligió para ser concejal a partir del 10 de diciembre. Así que estamos dentro de Unión por la Patria y Unión por San Luis. En este momento militando para que en el Balotage podamos ratificar esto que se dio en días pasados, en la primera vuelta, y bueno, y que puedan ser nuestro diputado el Pipe Alí, nuestro senador Fernando Salinos, Salino, perdón, y por supuesto nuestro presidente Sergio Massa. En relación a prepararse para asumir el Consejo Deliberante, ¿cómo se está preparando? Bueno, ahí estamos charlando con varios sectores, con agrupaciones, comerciantes, asociaciones intermedias, y con los vecinos para que nos acompañen en los proyectos que vamos a presentar, que nos ayuden para darle impulso y fuerza. Y dentro del Consejo, bueno, nosotros tenemos una actitud dialoguista, pero también de control de la administración municipal. Esa va a ser nuestra postura. ¿Su posicionamiento es integrar bloque o ya se estaría pensando en un bloque unipersonal? No lo tenemos muy definido todavía. Estamos más cerca de hacer un interbloque. Sí, eso es lo que estamos charlando con los compañeros del colectivo y viendo también cómo va a ser la labor legislativa, que es una etapa nueva para nosotros, que por primera vez vamos a tener esa tarea de un cargo dentro de la función pública.